¡Muchas gracias! Me quedó el corazón solitario Noche tras noche me vieron llorar Con mi guitarra me oyeron cantar Y tú tan lejos en otros horizontes Quedaron tus huellas en la arena Quedaron huellas en la orilla del mar Mi alegría te la llevaste al marchar Confundido me quedé en la tristeza Y ahora dime qué camino sigo Dime de dónde voy a empezar Ay, dime dónde estará mi destino Sé qué rumbo me tocará Y ahora dime qué camino sigo Dime de dónde voy a empezar Ay, dime dónde estará mi destino No sé qué rumbo me tocará Dónde estará la luna y el sol Que en mi camino no hay claridad Dónde estará la luna y el sol Que en mi camino no hay claridad También pregunto en dónde está Dios Que para mí no hay felicidad También pregunto en dónde está Dios Que para mí no hay felicidad Jesús, María y Arnobis Los hijos del astro Dejaste tus huellas en la arena Huellas que no sé si podré borrar Quizás el tiempo me ayude a olvidar Que fuiste esa alegría para mis penas Quizás en las noches me oyen cantar Soy un bohemio que grita en su pena Si tomo entonces tomado quisiera Verte llorar de felicidad Dime ahora Dime ahora qué camino sigo Dime de dónde voy a empezar Ay, dime dónde estará mi destino No sé qué rumbo me tocará Ay, dime ahora qué camino sigo Dime de dónde voy a empezar Ay, dime dónde estará mi destino No sé qué rumbo me tocará Dime de dónde estará la luna y el sol Que en mi camino no hay claridad Dime de dónde estará la luna y el sol Que en mi camino no hay claridad También pregunto en dónde está Dios Que para mí no hay felicidad También pregunto en dónde está Dios Que para mí no hay felicidad Dime de dónde estará la luna y el sol Dime de dónde estará la luna y el sol Que para mí no hay felicidad Sigue para mí no hay felicidad